¡Suscríbete al canal! No, habla de los soft Y bueno, no habla muy a favor De los soft de apoyo No, no, pero es que está Yo la vi, la nota Nosotros tenemos Que ir chummeando el material Y obviamente Que concuerdo con parte de De lo que dice, así que Nada, es una voz recontra Autorizada como para opinar Bueno, si te parece Seguimos escuchando Al profe Litvak, en este caso también Justamente, nos habla de los soft de apoyo Utilidad, vale, no vale Me imagino Que preferís entonces el online ahora Porque tiene más cantidad de manos por minuto Te divierte más Sí, sin duda Prácticamente, si es Holden O si es Omaha Juego únicamente por online No mucho, ahora sí En la cuarentena bastante más Claro, más rápido Generalmente elijo Six Max Te reitero Porque mi intención es divertir Y con mis amigos Juego al Sigo jugando al Al póker tradicional ¿Qué opinión tenés De los soft de apoyo Que se usan tanto Y que fueron evolucionando tanto, no? Porque ahora hay de todo Para todos los gustos Mira, a mí me parece que es Una práctica que debería estar Absolutamente prohibida ¿Sí? Porque Y sí Yo creo que son muy interesantes Obvio Te dan muchísima información Pero ponen un pie De desigualdad absoluta A quienes manejan Esas herramientas Informáticas Respecto de aquellos Que no Lo manejan Y Yo creo que En los juegos Debe privar Primar la habilidad La cabeza La memoria Y no la ayuda externa Es lo mismo que Yo juegue Y tenga al lado mío A negrar No es No es fair No es fair play Que yo esté jugando Y tenga a negrar A un lado Y me diga Ya me talado No podré mandar Con Con Todo y él Este El juego En ningún juego Hay ayuda externa Este Salvo en el ajedrez En algún momento Que vos podés ir a Consultar con tus asesores Pero los dos Podés consultar Con los asesores Pero cuando empieza El juego nuevamente Agarrate Seguís vos A mí No A mí el ruido Que me hace De los soft Tiene que ver con Que genera más diferencia Más grita Con el juego en vivo Porque evidentemente En el vivo Es imposible Tener algo así Y es un juego Totalmente distinto Al online Bueno Pero por eso te digo Suponte que Hubiera un mecanismo Para tener La información De los otros jugadores En vivo Y que vos tengas Ese soft Conectado En vivo No te van a dejar Nunca jugar Con ayuda Entonces para mí No Es decir Yo diría lo siguiente El juego Los juegos Todos tienen que ser Equitativos Entonces quizá Las salas De póker Online Tendrían que hacer Mesas Para quienes Juegan con apoyo Y mesa Para quienes Juegan sin apoyo Y Hay una Habría ahí Una Paridad De 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 Situación Es decir Que alguien Juegue con soft Y alguien Juegue sin soft Es Abismal La diferencia En cuanto A información Y el póker Es un juego De información Incompleto Pero información Bien Completo No completo Quiero saber Cómo está Ese desafío De pensar póker Para el profe Litvak Si quedan Más temas Sobre los cuales Hablar En próximos libros Si sentís Que ya vas a frenar Un poco Y que quizás Vas a dedicarte A traer libros Que van a traducir Simplemente Si Traducir Ya no Porque Sinceramente Hay muy pocos Libros Interesantes O que puedan Aportar mucho más Hay uno o dos Por lo que Yo he visto No te olvides Que Yo no escribí Es decir Yo escribí Siete libros Pero es todo uno Porque Va desde Las normas Básicas Del póker Hasta Del lenguaje Para el que sabe Para el que no sabe Y después Tema por tema Con lo cual En realidad Es casi como Una enciclopedia ¿Qué más le vas a dar? Pero Faltan temas Hay tres temas Que faltan Que son Las matemáticas Del póker Las estrategias Las estrategias Para torneos Y algo así Como las estrategias Para jugar Determinadas manos Este último Y el de matemáticas Están escritos ya Y la verdad Que están escritos Hace tres años Lo que falta Es corregirlo Y como yo soy Un poco Obsesivo Corregir un libro Para mí Desde Desde que está armado Hasta Que Creo que está En condiciones De publicarse Escritos por mí Mínimo Me lleva Ocho Nueve Diez Corrección O sea que Tengo Que leer Ocho O diez veces Y Y la verdad Que estoy como Un poco Aburrido Este Algún día Lo haré Pero me tomé Dos años Sabáticos Por ahora Que iba a ser uno Este Ahora ya es dos Tengo toda la impresión Que van a ser tres O más Bueno Y tips ¿Qué tips les darías A aquellos jugadores De póker? Sobre todo Los que aceptan tips Son los principiantes O intermedios Ya creo que a los avanzados No les gusta recibir tips Obvio Mirá Yo creo que El principal tip Es El emocional Hay que ir a jugar Para divertirse O Si uno Quiere ir a jugar Para Ganar dinero Tiene que Estudiar No hay Alternativa Porque no va a ganar Un solo peso Si no estudió Y si no Seguió live Y si no manejas Ocho Así que ese es el primer tip O te divertís O Lo tomás en serio Si lo tomás en serio Hay que estudiar Pero Mucho Mirá Yo soy contador Y abogado Yo te aseguro Que el póker Para saberlo Es una carrera universitaria No tengas duda Entonces Los que quieren jugar Medianamente serio Hay que estudiar Estudiar Y estudiar Los que quieren divertirse Me parece bárbaro Y para eso El segundo tip Es Este Saber Elegir El nivel De las mesas Fundamentalmente El nivel Este Económico Porque si yo me quiero divertir No puedo ir A 50 a 100 Porque eso no me voy A divertir No solo no me voy a divertir Sino que me van a pelar Todas las manos Este O sea que el tipo Que quiere divertirse Que vaya a Como máximo 25 0, 25 0, 50 Máximo Porque el 0, 25 0, 50 Se te van 200 dólares Tranquilamente Este Así que Si uno quiere divertirse Hay que divertirse Punto Y si uno quiere Jugar profesionalmente Hay que estudiar E ir a las mesas Que le corresponde Si el stack Perdón El bankroll Es La administración del bankroll En esto es fundamental Si no la vas a pasar muy mal Esta es la realidad Y Estar Anímicamente Preparado Para Aceptar Las derrotas Y la necesidad De Progresar Acá hay que hacer Lo mismo Que hizo Federer Lo mismo Que hicieron Tantos otros Federer No ganaba Hasta que tuvo Un psicólogo Deportivo Que Lo cambió Le cambió La cabeza Y de ahí No 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 perdió nunca más ¿Cómo definirías En general El póker En tu vida? ¿Cómo lo definiría? Y yo diría Que el póker Es uno de Varios No muchos Eh Varias O no muchas Situaciones De De mi vida Que Le dio sentido O me salvó Fíjate vos Que cuando Yo quise Dejar Mi Mi actividad Profesional Que fue muy Exitosa Y Y Y Me dio Innumerables Este Eh Situaciones De 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 Placer Eh Me pude Refugiar En el póker No solo Desde un punto De vista Deportivo Sino Desde De un punto De vista De estudio Tipo que está Acostumbrado A estudiar Estudio Que aprendan No es otra Cosa Así que No Si 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 Además Fue Un Un Palenque Este Toda La vida Para Este Poder Distenderme De De la Actividad Porque Estudio 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 Si Si Tenemos Acá Fuiste Juez Juez Del Tribunal Fiscal Argentino O sea Es Un rol Importante Pero si Pero yo Empecé Trabajando De contador Solo En la cocina De mi casa Porque no Tenía Un mango Ni Ni Para Morfar O sea No tenía Ni para Alquilar Una Una Un No me Fue Tan Mal Pero Claro Mucho Trabajo Mucha Dedicación Entonces El Póker Que jugaba Una sola Vez Por Por Semana Los Miércoles Era La Distensión Total Gracias El Póker Casi Me salvó La vida O me Permitió Que la Vida Diga Hoy Que La Pasé Fenómeno Trabajo 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 Trabajo